Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. Los docentes fueron capacitados en las diferentes materias. El 23 de enero esos conocimientos lo estarán impartiendo en las aulas de clase, ya que es el inicio del año escolar. Arrancamos con las capacitaciones hacia los docentes, ya a partir del 12 de enero, los maestros en sus funciones y de cara a dar un aprendizaje de calidad en los centros educativos. Nuestra meta como municipio de Estelí son más de 36 mil estudiantes en todas sus modalidades. El Ministerio de Educación está preparado para recibir a los estudiantes y brindarles una enseñanza de calidad. Si no tenés la merienda escolar en casa, en la escuela te la dan. Si no tenés los útiles escolares, nuestro gobierno te lo da. Vamos sobre cumpliendo la meta que teníamos estipulada para el año 2022, este 2023. Vamos a sobre cumplir y garantizar también, no solo mantener esos números, es la calidad, mantener esa educación de calidad. Por eso estos programas y estos proyectos, eso es, para mantener en el aula de clase a nuestros estudiantes, esa permanencia es importante para nosotros, que los estudiantes permanezcan dentro del aula de clase. Para continuar erradicando el analfabetismo, se está implementando la educación a distancia en el campo y en todos los sistemas penitenciarios en Nicaragua. En Estelí, con imágenes de André Romero, les informó Jairo Leyva.